¿Qué tal amigos? Bienvenidos hoy miércoles a Mujeres del 2000. Estamos acá muy contentos de poder disfrutar otra emisión de Mujeres del 2000. Y como siempre con contenido útil, que no solamente le informe sino que le forme. Esa es la información que le mostramos a usted día con día. Algo que usted dice, ay mira yo no sabía que eso se hacía así o me gusta esa técnica. Voy a intentar hacerlo. Bueno, ese es el pretexto excelente para que usted nos acompañe todos los días de lunes a viernes para aprender cosas diferentes y nuevas acá en Mujeres del 2000. Y vamos de inmediato a la enseñanza en el primer segmento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes un segmento más de Pinceladas. Y por supuesto aquí en su programa Mujeres del 2000. Bueno, vamos a continuar con la propuesta que les habíamos traído el segmento anterior. Recuerden que habíamos trabajado ya un elemento principal, pero yo me adelanté un poquito fuera de cámaras y trabajé estos dos elementos que prácticamente son iguales. Y también trabajé la parte de los follajes del lado de mi derecha. Pero para que usted no pierda detalle, vamos a trabajar sobre el lado de mi izquierda. Y para eso tengo por acá un pincel de tres cuartos de pulgada de cerda suave sintético. Y voy a humectarlo en este momento. Y vamos a quitar excesos de agua. Y tomamos amarillo para la parte de la luz y un verde profundo para la parte oscura de las hojas o del follaje. Cargamos y descargamos. Recuerden siempre ser abundante, ¿verdad? Para que el trazo les quede muy muy bien y el pincel no se les quede pegadito de camino. Vamos a mover un poquitito por acá el proyecto. Por comodidad y para no taparles con mi mano. Y voy a dejar en este caso, como el fondo que estoy trabajando acá tiene tonos verdes también, pues voy a dejar el verde profundo hacia afuera. Y voy a meterme por aquí bordeando este elemento, pero no tocándolo, ¿verdad? Presiono, presiono y acá vengo terminando en punta. Vamos a repasar nuevamente pintura. Cargamos y descargamos. Y hacemos la otra parte de la hoja. Estamos trabajando no con claro oscuro, sino vamos a dejar los oscuros para afuera. Acá presiono, ensancho, vean muy muy despacio. Acá. Y vengo terminando en punta sin dejar de lado la nervadura de nuestra hoja. Vamos a correr este pincito para acá, este ganchito para acá, para que no nos vaya a estorbar. Y vamos a poner una hojita más, manteniendo siempre oscuro hacia afuera y claro hacia adentro, para que se nos destaque nuestra hoja. Acá, termino en punta. Voy a aumentar un momentito el pincel porque está un poquito seco. Cargamos nuevamente. Y vamos a trabajar la otra parte de nuestra hoja. Acá. Presiono, presiono, me vengo hacia abajo. Y vengo terminando en punta. Y vamos a sacar una ramita por aquí, que la vamos a unir con la parte de la nervadura. ¿Para qué? Para que nuestra hoja no se nos quede por ahí como en el aire. Corremos este pincito por acá. Y vamos a poner hojitas pequeñas para darle un poquito más de movimiento a nuestro trabajo. Punta, apoyo y punta. Una más por acá. Punta, apoyo, punta. Punta, apoyo, punta. ¿Ok? Aquí nos falta una más. Aquí tenemos cuatro. Vamos a meter una más por acá. Punta, apoyo, punta. A fin de ir equilibrando los elementos. Acá. Y vamos haciendo también las nervaduras. ¿Ok? Vamos a mover un momentito el proyecto. Vean ustedes que ya prácticamente está terminado. Ya le hemos dado forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos acompañar. Necesitamos acompañar este proyecto con algunas flores de relleno o de acompañamiento. Como les llamo yo. Para eso voy a utilizar un pincel plano número cuatro. Igualmente de cerda suave sintético. Y vamos a hacer algunas florcitas por ahí. Vamos a ir metiendo florcitas de relleno. En este caso yo voy a tomar blanco. Y voy a tomar violeta profundo. Y voy a venirme a descargar. ¿Ok? Acá. Ahora vamos a poner una por este lado de acá. Vean que yo le voy a hacer un ligerísimo movimiento. Dejando la luz para afuera. Así un movimiento muy, muy chiquitito. Acá. Y vengo terminando en punta. Podemos mover nuestro proyecto. Ahora la idea es que usted se sienta cómoda trabajándolo. Acá sacamos otro. Sacamos otro por aquí. Y en esta número cuatro lo que vamos a hacer es que vamos a invertir los tonos. Vamos a dejar el oscuro hacia afuera. Y el claro hacia adentro. Venimos por acá. Y nos vamos metiendo aquí. Ahí se nos va formando nuestras florcitas de acompañamiento. Vamos a poner una más por acá. Aquí sí dejamos el blanco hacia afuera. Ligero movimiento de zig zag. Recuerden. Una para acá. Una más en este lado. Una para mi izquierda. Y de igual manera invierto tonos. Y voy a dejar el oscuro hacia afuera en este cuarto pétalo que es nuestro pétalo de cierre. Bien. Vamos a poner una más por aquí y luego vamos a cambiar de tonos. Vamos a dejarlo muy, muy, muy alegre. Mientras yo continúo por acá, amigas, quiero recordarles nuestras clases en Guadalupe. También estamos en Cartago los días miércoles y en Alajuela los días viernes. También les invito a visitar nuestra página en Facebook. Puede buscarnos como Pincelarte Guadalupe. Ahí ustedes pueden observar más proyectos de todos los que hemos hecho. Igualmente dejarnos comentarios. Y también porque no puede contar más bien en qué está aplicando usted sus pinceladas. Acá vamos a hacer unos pétalos pequeñitos para rellenar un poquitito más. Por aquí. Igualmente por aquí. Recuerden que tenemos que venir equilibrando los elementos. Acá. Uno por aquí. Y otro por este lado. Ok. Ahí. Ahora vamos a ir cambiando tonos. Vamos a rellenar estas partes de aquí. Todos los vacíos podemos hacer con estas florcitas de relleno. En esta oportunidad vamos a usar blanco. Y vamos a usar este mejilla rosa. Que son elementos que nos combinan perfectamente con los elementos principales. Entonces la idea es buscar una bonita combinación. ¿Verdad? Recuerden que ustedes tienen que practicar primero sobre una hojita de trabajo. Y cuando se sientan ya totalmente seguros, pues entonces van a hacer sus pinceladas o a plasmarlas en una superficie que ya sea que ustedes vayan a utilizar para regalarla o para decorar. Ok. Y aquí ustedes van a ir rellenando, rellenando todos los espacios vacíos para que sus proyectos les quede lo más completo posible. Bueno, amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa y por su compañía. Muchísimas gracias. Bendiciones. Si se acaba de poner en sintonía, bienvenido acá a Mujeres del 2000. Qué bueno que nos acompaña. Nosotros muy contentos de que esté aquí con nosotros. Y quiero recordarle que están nuestras redes sociales para que me hagan saber todas sus inquietudes. ¿Con qué quieren que les complazcamos acá en el programa en técnicas de manualidades o algún proyecto que usted necesite en particular? Avísenmelo, eso sí, con tiempo. O bien, comuníquese también con nuestras colaboradoras y colaboradores de Mujeres del 2000 para así poderle complacer. Mujeres del 2000 es para usted. Y ahorita nosotros nos vamos al siguiente segmento. Hola, estamos en una sección más del Poder de la Sonrisa, sección de odontología, del Salud Bucogental. Hoy voy a hablarles de un tema interesante, un tema que a veces la gente no lo piensa porque no lo... Si lo asocia, no entiende realmente cuáles son las consecuencias. ¿Sabía usted que cuando nosotros hablamos del verdadero sentido de la función de los dientes, a veces la gente cree que es simplemente para verse bien? No le damos realmente el significado que corresponde. Y la función primaria de los dientes es la masticación. Hay algo que no podemos dejar de hacer y es comer. O sea, comer es un acto necesario para tener una buena salud en general y tener calidad de vida. ¿Qué sucede? Bueno, conforme van perdiendo las piezas o conforme las personas van teniendo problemas en sus dientes, dejan de masticar sus alimentos y empiezan a tener problemas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿estoy comiendo lo que puedo o estoy comiendo como debo y lo que quiero? Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo los quiero invitar para que reflexionen un poquito en esto y que la gente empiece a entender. Y les voy a explicar por qué. Principalmente porque las personas empiezan a tener problemas no inmediatos. O sea, usted pierde sus piezas, empieza, digamos que no va a masticar igual, a comer con otros dientes, a empezar a medio a prensar la comida o a pellizcar la comida que uno dice y se empiezan a comer la comida entera. Bueno, esas consecuencias o esos efectos de ese mal uso de los dientes se van a ver a veces hasta 20 años después. Entonces, usted llega con problemas ya gástricos o con problemas de digestión y usted no va a asociar nunca sus problemas con los problemas directamente con los dientes. Es más, les digo lo más seguro que el médico tratante, la persona ya de un gastroenterólogo, un médico general, nunca les va a preguntar si tienen dientes. Generalmente, simplemente les empiezan a dar medicación o a cambiar un poquito las dietas. Pero ahí es donde viene el problema. La mayoría de los problemas sistémicos o de enfermedades sistémicas que padece a nivel mundial se dan porque las personas comienzan a cambiar sus hábitos alimenticios, principalmente sus dietas. Nosotros, los seres humanos, necesitamos y requerimos de todos los grupos alimenticios y no de solo uno. ¿Qué sucede cuando solo hacemos uno? Y generalmente es el de los carbos, los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos? Bueno, porque ahí vamos a incluir la papa, el arroz, los frijoles, el pan, cosas mucho más simples y mucho más fáciles de consumir, pero que el exceso nos va a producir otros problemas. Y hay enfermedades sistémicas que están relacionadas con estos. Uno, la diabetes, la hipertensión y ahí hay muchísimas otras que nos van a empezar a dar problemas. Porque entonces las personas comienzan a comer cosas mucho más blandas y no les da, no vamos a recibir esos nutrientes necesarios que tanto requiere nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que las personas entiendan que necesitamos las piezas dentales para poder hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando empiezo a perder piezas? Porque yo sé que hay un proceso de adaptación natural del ser humano, de ir buscando soluciones conforme vamos teniendo problemas. Entonces usted aprende a masticar, porque cuando yo les hago la pregunta, la mayoría de las personas que han perdido muchas piezas dentales dicen, no, yo como de todo. O empiezamos a escuchar gente que dice, no, no, yo es que ya carne o ciertas frutas o ciertos vegetales ya no las puedo comer porque me caen pesado en el estómago o ya no puedo, porque empiezan a buscar otros padecimientos y otras cosas y empiezan a tener. Pero realmente es preocupante saber que hay muchísimas personas que han perdido piezas dentales y no se las han repuesto. Yo los invito a que nos puedan llamar al 4010-3333 y que busquemos una solución, una solución en conjunto para reponer esas piezas perdidas de una manera fija, nada de removible, de que están me quitando los dientes y poniendo, porque yo sé que eso es incómodo para las personas, sino buscarle una solución permanente, una solución donde usted vuelva a sentar y vuelva a redescubrir no solo el placer de sonreír, sino el placer de comer, porque todo eso está relacionado. No nos engañemos, todo lo que es una reunión, un encontrarnos con alguien termina en ir a comer algo. Y muchas veces las personas se están privando de ese derecho simplemente porque no pueden y realmente no disfrutan comer, porque tienen muchísimos problemas. Entonces yo de verdad los quiero invitar a 4010-3333 y busquemos una solución a través de hacer un buen diagnóstico, hacer un plan de tratamiento y en Sonrisa para Todos contamos con financiamiento. Entonces los invito a que nos llamen a Sonrisa para Todos, 4010-3333 y que busquemos una solución y que usted no sea parte de ese grupo que está sufriendo con lo que está comiendo y pueda comer lo que usted realmente quiere y lo que usted realmente debe, que es tan importante. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana y de verdad, sonriela de la vida. Hola amigas, bienvenidas a su sección de lencería en este su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a continuar con la bracheta infantil. Bueno amigas, vamos a comenzar a trabajar lo que es la bracheta. Ya habíamos trabajado el calzoncito que es este tipo tanga y nos queda pendiente la bracheta de Paula. Recuerden que es una bracheta con tanga y vienen con tallas de la 4 a la 12. Tenemos acá la que es curva, es la del frente, la que es recta, es la de la espalda. Vamos a trabajarla paso a paso, entonces este es el frente y vamos a colocar derecho contra derecho. Siempre es bueno que marquemos porque cuando ya ponemos elásticos a veces se nos dificulta. Marqué lo que es el frente y voy a coser con punto recto al ancho pie de máquina. Lo que son los costados, esta es muy fácil y rapidísima de hacer, la que tiene overlock muchísimo mejor porque el acabado va a ser más fino y más rápido la va a poder terminar. Acá simplemente cerramos costados, punto recto al ancho de pie de máquina. Tenemos acá un costadito y vamos a coser el otro costadito. Les recuerdo el número de teléfono para contactarnos 8720-5656 y la academia ya cuenta con teléfono fijo 2248-8998. Nos pueden contactar y el horario de la academia es martes, miércoles, jueves y sábados de 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Ese es el horario de atención al público y de los talleres. También tenemos nuestras páginas de Facebook donde nos pueden seguir con todos los proyectos y todos los cursos en Academia de Lencería y Artes Manuales, Ania Herrera, o en mi página personal, Ania Herrera. Ahí pueden contactarnos. Vean qué fácil que es. Ahora, aquí lo que voy a hacer es un dobladillo. Si hay overlock, paso primero overlock y luego vamos a hacer un dobladillito que en este caso lo voy a trabajar con un tres pasos. Queda muchísimo más finito si lo trabajamos con overlock y con aguja gemela. Pero aquí lo estamos haciendo de la forma más fácil para todas aquellas amigas que no tienen overlock, no tienen aguja gemela y lo único que tienen en casita es una maquinita como esta. Entonces, vean que podemos hacer todo tipo de prendas. Aquí lo que hice fue quitarle un poquito de presión al pie de la máquina para que no me caracolee la tela y voy haciendo un dobladillito como de un centímetro. Puede ser, como es de niña, de un centímetro. Para las tallas más grandes puede ser centímetro y medio. Recuerden que acá en la academia les ofrecemos insumos para la costura, máquinas de coser, todo lo que son alfileteros, alfileres, tizas, marcadores para tela, cintas métricas. En fin, tenemos todos los accesorios, encajes, elásticos, todo lo consigue en nuestra academia. Normalmente tenemos talleres regulares, seminarios ocasionalmente los domingos, fines de semana. Ahorita tenemos pendiente el seminario escolar, el tercer y último seminario que se va a dar en septiembre. Y estén atentas las que estaban esperando el seminario del Día de la Madre que lo pospusimos para finales de septiembre, el de pijamas que es el seminario para mamá. Aquí ya hicimos lo que es el dobladillo. En la parte del escote, en el caso del escote lo vamos a trabajar como yo trabajé la muestra con el elástico matiz, que puede ser con vivo elástico o elástico matiz. En este caso vamos a trabajarlo con elástico matiz y lo trabajo a la octava, lo que es escote de frente y a la cuarta, lo que es escote de espalda. Me voy con un zig zag simple. Aquí me voy, estoy en la espalda. Entonces vamos a la cuarta. Estiro el elástico, el zig zag, casi que en el borde del elástico para que a la hora de voltear solo se me vea el bordecito. Cuarta. Si anda en busca de una máquina de coser que sea de excelente calidad y que se ajuste a la necesidad que usted necesita, sea para trabajar cortinas, prendas pesadas o para trabajar quilting o para trabajar ropa íntima, contáctenos al 8720-5656 para asesorarle. Aquí estamos ya en el escote de frente y vamos a la octava. Llego al final y vamos a rematar encima de donde empecé. Simplemente volteamos al derecho. Aquí lo voy a voltear al derecho para luego venir a colocar los tirantitos. Los tirantitos sí se los voy a explicar en el próximo segmento porque quiero enseñarlas a hacer el tirantito de la misma tela para que nos quede como este que tengo acá en la mesa. Quiero que lo vean que es con los accesorios de brasier, pero el tirantito es de el mismo material. Bueno, yo aquí estoy pasando el tres pasos en el bordecito. Vamos a correr para que vean esta parte terminada y quedar pendientes con los tirantes para iniciar el próximo proyecto que les voy a traer para la próxima sección de la lencería. 8720-5656, recuerden nuestro número de teléfono. Y el 2240-8998, el número de la academia. Aquí yo concluyo mi sección. Después yo limpio las hebritas, pero quiero que vean la parte del escote. La próxima sección les explico lo de las gacitas y lo del tirante. De esta forma. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy y las espero en una próxima con un nuevo proyecto. Dios me las bendiga. Les recuerdo la línea MASH para porcelana fría. En el WhatsApp puede solicitarle usted información 8875-8405. Se hacen envíos a todo el país. Por el día de hoy ya hemos llegado al final, pero esperando que mañana usted nos acompañe puntualmente acá al ser las 4 y 30. Que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos mañana.